... Quisiera saludar presentes en la Tribuna de Honor a don Edgardo Rodríguez, a don Simón Ergas Rodríguez, hermano e hijo de nuestra homenajeada, la diputada Laura Rodríguez. Por la unanimidad de los comités parlamentarios se ha acordado rendir homenaje a la ex diputada y le ofrezco la palabra en primer lugar a la diputada Carolina Goych. Voy a hacer lectura a una carta de la Fundación Previo al homenaje. La carta señala así, a nombre del Partido Humanista, que no tiene hoy un representante en el Congreso Nacional debido al injusto sistema binominal que nos rige, y de la Fundación Laura Rodríguez, queremos agradecer la posibilidad de recordar los 20 años de su muerte en este Parlamento. Ojalá este saludo sirva para renovar la vigencia del modelo que ella representó. Laura Rodríguez fue una diputada que luchó contra toda discriminación de su género y de los más necesitados, y se transformó para muchos en una referencia y ejemplo de una mujer que defendió a la gente frente a los abusos del poder. Hace 20 años nos dejó producto de un cáncer que le ganó la vida, pero que no fue capaz de ganarle a sus ideas y a su recuerdo. Su lucha constante por la justicia, por el sentido de la humanidad de las personas, por la integración de todo, por el desarrollo humano, hicieron que esta sala fuera testigo de brillantes discursos e intervenciones, donde en cada uno su espíritu y consecuencia quedó plasmado. Ella era una persona carismática, tremendamente humanista, y por lo mismo sus causas predilectas eran aquellas que se relacionaban con situaciones de discriminación, desigualdad de derechos, sobre todo de las minorías sexuales, hacia los hijos nacidos fuera del matrimonio, hacia el medio ambiente y en especial por las mujeres. Por su paso, en este Congreso Nacional, sin duda alguna, es y será recordado por muchos años más, porque muchas de sus luchas que ella emprendió y que las cuales formó parte aún no están concluidas. Fue impulsora y activa participante en la fundación del Partido Barista, en la que participó desde militante de base hasta llegar a sus 32 años a presidir el Partido, tras la unificación del Partido Barista y el Partido Verde, dando paso a la Alianza Humanista Verde. Gracias, Laura, por haber existido y por habernos acompañado en tantas luchas que hoy día da tu pueblo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.